Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis queridos suscriptores? En el presente video les voy a mostrar al actual acordonadero de Iván Villazón o reemplazo de Saúl Alemán, como quieran llamarle. El todo es que es un jovencito de 23 años nacido en La Paz Cesar quien aprendió a tocar el instrumento de la mano del señor que vemos en pantalla, del maestro Miguel López, el papá de Alvarito López y de Navín López. Gracias a las enseñanzas de esta leyenda de la música vallanata, el acordonadero Tuto López pudo consagrarse rey vallenato en Valledupar en el año 2020 y ha declarado que su estilo es muy parecido al de Alvarito López. Pero bueno, eso lo dejo a su opinión mis suscriptores. Vamos con los videos y ustedes decidirán en comentarios. Vamos con los videos. Vamos con los videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!